mediante por ahí vayan regresando o sumándose algunos actores del universo al fondo del sitio anterior y sigan enriqueciendo la serie, ¿no? Las puertas están abiertas para todo el mundo, ojalá que... ¿Qué pasa con mi casaca? ¿Qué pasa? O sea, una se para acá y empiezan a poner... ¿Qué me cierra? ¿Sí me cierra? ¿Sí me cierra? ¿Aquí está acá arriba? Muestra, eh... Gracias a... Dice que Choca ha venido en moto hoy día. Ajá. ¿Sabes qué? Todos ustedes se pueden ir... Yo también. ...bien lejos. Hoy día arrancamos de aquí, hoy día estoy fresco, me llega todo, vamos a dar diversión a la gente que está en su casa, porque arrancamos con al fondo del sitio. Con al fondo del sitio lo que nos encanta. ¿Y qué ha sucedido con Erick en Lera? Nos ha dado una entrevista donde ha conversado un poco de esta escena que generó controversia en las redes sociales por bien. Él se la pasa por ahí mostrando su cuerpo sensual y la gente se ha quedado impactada. Obvio. O sea, yo lo entiendo. Ay, yo lo entiendo. O sea, la gente no comprende esos cuerpos exuberantes que están de moda. Sí, todos están de moda. Están de moda. Pregúntale a todos los camarógrafos. Ellos están de moda, tienen los cuerpos exuberantes. Estoy también garapillo. Pero vamos a ver qué dijo Erick Lera sobre esas escenas tan divertidas en Al Fondo y Sitio. Papá. ¡Viva el cuerpo abundante! Erick Lera y Giovanni Cixia se apoderaron del escenario en la fiesta de celebración por el éxito de Al Fondo y Sitio. Aquella tarde todos disfrutaron en una reunión donde no faltó la música en vivo. Como era siempre costumbre, en Al Fondo y Sitio, de rato en rato había motivo de celebración. Creo que hemos empezado bien con el pie derecho y creo que tocaba ya un bailón o un compartir. Creo que el equipo está muy muy unido en todo sentido, así que la pasamos bastante bonito. El ingreso de nuevos personajes definitivamente es el plus que sigue manteniendo a la serie en el primer lugar de la preferencia del público. Creo que la gran mayoría ha aceptado las nuevas historias, los nuevos personajes. Y yo decía, hay que tener fe nada más, porque esto es como la vida misma. No siempre están las mismas personas a tu lado. Siempre hay nuevas amistades, siempre hay familiares que un día están contigo, al otro día de repente no. Cada quien hace su vida. Entonces, la serie siempre fue como la vida. Entonces, es increíble poder trabajar también con ellos y convivir con ellos día a día, aprendiendo también de los jóvenes, de los nuevos personajes. Y creo que la serie está muy 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 buena, está divertida, la historia está simpática. Destaca que el espacio de los personajes que marcaron la serie sigue intacto. Podrían retornar en cualquier momento. Y Dios mediante, por ahí vayan regresando, sumándose algunos actores del universo al fondo del sitio anterior. Y sigan enriqueciendo la serie. Las puertas están abiertas para todo el mundo. Ojalá que puedan regresar. Como dicen, al fondo hay sitios donde entran cinco, también entran seis. Y los nuevos que han ingresado, han ingresado con todos, han adaptado muy bien. Están muy concentrados con la chamba. Agrandando a la familia y de buena manera. Te lo juro. O sea, Jorge, todos los chicos. Guadalupe. Guadalupe también, toda una revelación. Y a la gente me dice, hoy, mándame un saludo de Guadalupe. Te lo juro. Y eso está bonito. Quiere decir que están haciendo bien las cosas. Que al que llega se le da el cariño y la confianza desde el principio. Y creo que eso se nota en pantalla. En esta renovada temporada, Joel, no le ha importado mostrarse como Dios lo trajo al mundo. Francesca, Macarena y Diego Montalbán no podían quitarse de la cabeza tal escena. Últimamente te hace mucho quitar la ropa. No, no ni se cae espantada. No disfruto mucho esas escenas. Pero tengo que hacerlas porque la idea es que la gente se divierta y la pase bien y ya lo hago. Imagínate, pues leo el guión y digo, no, si no me quito la ropa. No, no tiene sentido. Ya grabo, grabo. Y no, es muy divertido. A la gente le encanta y hay que hacer lo que a la gente le gusta. Imagínate Joel haciendo sus palomillas y mostrándole todo a la non y a Macarena. Lo que me encanta de esta temporada, después de tiempo, es que Joel siempre fue, digamos, parlanchín y todo. Ahora sigue siendo un poco así, sigue siendo un signo como siempre, pero está más seguro de lo que es. O sea, y eso me encanta. De alguna manera hay un crecimiento. Ahora ya no es el niño o el chivolo enamoradizo que creo que le he cedido la posta un poquito a Jaimito ahora en ese sentido, ¿no? En cambio Joel ahora es el que se preocupa por el hermano. Es como adoptado la clásica del hermano mayor, que a pesar de que es inmaduro siempre se preocupa, ¿no? Y siempre hay algo que aprender de él. Su personaje le permite ciertas licencias y disfruta en improvisar. Eriguelera celebra las ocurrencias de Joel, que siempre roban carcajadas. Joel también ha ido creciendo en este tiempo, se supone, fuera de pantalla en su mundo. Y ya también ha adoptado estas nuevas jergas, ¿no? Todo lo que el peruano hoy en día consume, ¿no? Porque creo que de eso trata, ¿no? Darle a la gente lo actual y siempre el Fondecito ha tenido eso, ¿no? Se hablaba mucho de la actualidad y las cosas que iban pasando, ¿no? De esos guiños. Entonces, a mí me encanta y me dan libertad para hacer... ¿Dan licencia para hacer lo que tú quieras? Sí, ya, pues, ¿no? A no ser que sea algo que diga, no, no, eso no, ya, bueno, ¿no? Pero siempre conversamos con los guionistas, con los productores y los directores sobre todo. Y también los camarógrafos, los técnicos, todos aportan. Oye, dile esto, dile esto. Y yo, oye, lo hacemos, lo hacemos. Y así funciona. Y así funciona. Oye, pero se expuso con todo. O sea, ni siquiera es que se puso algo así. Ahí se vio que estaba así ya con todo al aire. Es un profesional, pues, Eriguelera, es un profesional. ¿De verdad habrá grabado así? Habrá grabado así, ¿no? No, pero yo creo que hay como... Con su hilo, con su hilo, debió haber grabado. Bueno, seguro tenía una cosita ahí que le tapaba el fotito. No sé si cosita, pero... Pero algo debe haber tenido para que le tape. Pero continuamos. ¡Suscríbete al canal! Sí, yo voy a grabarían para que le tape! Y en el canal ya está ahí.